PONER A PRUEBA. TE VOY A PONER A PRUEBA. TE VOY A PONER A PRUEBA PORQUE HOY VAMOS A HACER UN ALMUERZO EN 4 MINUTOS. YO DIGO QUE LO DUDO PORQUE UN POZOLE ES COMPLICADO. CARLITA, RETO ACEPTADO EN MENOS DE 4 MINUTOS. VAMOS A PONERLE EL RELOJITO PARA QUE VEA EN CASA QUE SE CUMPLEN LOS RETOS. CON RELOJITO. COMENZAMOS CON EL POZOLE. EL POZOLE TODOS LO ADORAMOS. EL POZOLE TODOS. EL POZOLE TODOS. EL POZOLE TODOS. LO ÚNICO QUE TIENES QUE HACER ES TENGO UN POQUITO DE AGUA CALIENTE Y NECESITAS 3 COSAS PARA TU BASE DEL POZOLE. CALDO DE POZOLE LO COMPRAS EN LA TIENDA O SI LO QUIERES HACER EN LA CASA Y LO TIENES GUARDADO. PODES IR A LA TIENDA TAMBIÉN COMPRAR TU POZO ROSPIZADO. O EL QUE SOBRÓ DE AYER. BUENÍSIMO PARA RECICLAR. EXACTAMENTE. EL PAVO DE LA DECENA DE ACCIÓN DE GRACIAS SIGO PASÁNDOLO. SE COMPRITÓ EN POZOLE. Y LUEGO TU MAÍZ POZOLE. QUE TAMBIÉN LO PUEDES COMPRAR EN LATA O EN BOLSITA. QUE ES UN POQUITO MÁS CHEQUITO QUE EL QUE USAN NUESTROS AMIGOS PERUANOS. EL MAÍZ POZOLERO QUE MUERDE TAN RICO. PERFECTO. LO AGREGAMOS ACÁ. ENTONCES TIENES TU MAÍZ POZOLERO, TU POYO, TU CALDO DE POYO. AQUÍ DE ENTRADA TIENES UN POZOLE BLANCO. EN MENOS DE UN MINUTO TE HICE UNA COMIDA. TAMBIÉN. ÁNDALE. PERO TE VOY A HACER EL POZOLE ROJO. PARA CAMBIAR EL POZOLE BLANCO Y CONVERTIRLO EN UN ROJO QUE ES EL QUE TUVE CUANDO ME CASÉ EN MI BODA LO SERVIMOS. TIENES QUE HACER UNA SALSA ROJA QUE ES ESTA. QUE ES SABROSÍSIMA Y NO PICA. NO PICA NADA. ME ENCANTA DECIR QUE NO TODA LA COMIDA MEXICANA PICA PERO TIENE SABOR. PICA Y REPICA. COMO DECIMOS PICA PERO PICA RICO. OK. CHILE GUAJILLO, CHILE ANCHO, CEBOYA, AJO, COMINO, CLAVO, LO MUELES TODO, LO CALIENTAS Y ESTA TU SALSA Y SE LA ECHAS AQUÍ A TU POZOLE BLANCO Y COMO APTO DE MAGIA YA TIENES UN POZOLE ROJO. OK. ¿Y CUANTO LO DEJAMOS AHÍ? LO DEJAS SERVIR 10 MINUTITOS Y CARLA. NO. YA ESTA. LISTO. TAMBÉMOS COTORREAR DE MI BODA, DE TU BODA. EXACTO. YO TAMBÉMEN SERVÍ PERO AL DÍA SIGUIENTE PARA CURAR LA CRUDA. PERO TENES TU POZOLE ROJO Y LUEGO PONES LAS GUARNICIONES. ES UNA MEDINA SOBRE, ES UNA MEDINA SOBREA QUE ES DIVIRTIDO. ES CUANDO PORQUE CADA QUIEN SE PUEDE PERSONALIZAR SU PLATILLO. LE PONES LECHUGUITA, RÁBANOS, LIMÓN, AGUACATE MADURO QUE TIENES QUE TENER ENCIMA Y LUEGO YO DIGO QUE TIENES QUE EXPRIMIRLE LIMÓN. COMO QUIERAN LA GENTE, PERO INSISTO. Y EL ORÉGANO NO PUEDE FALTAR TAMBIÉN. ORÉGANO. SI NO HAN PROBABADO EL POZOLE TIENEN QUE PROBARLO PORQUE LEVANTA MUERTOS. UN POQUITO DE CHILE PIKIN. DESPUÉS DE FIESTAS DE NAVIDAD. Y UN POQUITO DE CEBOLLITA. SI LO QUIERES HACER UNA SÚPER COMIDA COMPLETA, TE VAS POR UNAS TOSTADAS, TU FRIJOL REFRITO, QUESITO FRESCO Y TIENES NO SÓLO UNA COMIDA EN MENOS DE CUATRO MINUTOS, TIENES UNA COMILONA. OYE, SI TE FELICITO MI PATI. UN APLAUS A MI PATI QUE LOGRÓ SUPERAR EL RETO EN 4 MINUTOS. ESPERATE, AHORA VIENE LA PRUEBA MÁS, LA MÁS IMPORTANTE. NO SOLAMENTE ES COCINAR EN 4 MINUTOS, ES QUE SEPA RICO. A VER, YO TE VOY A DECIR A VER SI LA ARMAS, MI PATI. RETO, CUMPLIDO. SI LE SIRVO A ALAN. ALAN, NO TE LA VAS A CREER. ENCILADAS VERDES Y EL POZOLE. ES MI PLATILLO. YA CAMBIÉ DE CUCHARA. OIGAN, HICIMOS PARA TODOS. ESO A MI PATI. GRACIAS A USTED. ME RECUERDA A MI SOBRE A QUE ESTÁ AQUÍ A AQUÍ A AQUÍ A VISITANDO. ME HACIOS. SI ME HACE UN POZOLE Y UNA COMIDA MEXICANA SABROSÍSIMA. UNA POZOLE. GRACIAS. YA SE LO LLEVO. BUENO, YO NO HICIMA. VAMOS CONTIGO, SÁCHA. TE SIRVO PARA QUE LO PRUEBES. DELICIOSO. AQUÍ TENGO OTRO PLATO. NO, HUELE EXQUISITO, ASÍ QUE ESPERO MI PLATO